Vamos a preparar el arroz humedero, un poco de mantequilla y la idea es hidratar un poco la planta. La intención de esto es que el huevito no se metiga a hidratar un poco, lo agregues. La planta, la planta, la planta. La planta, la planta, la planta. La planta, la planta, la planta, la planta. La planta, la planta, la planta, la planta, la planta. La planta, la planta. La planta, la planta. La planta, la planta, la planta, la planta. La planta, la planta, la planta, la planta. Tiene también soya y un poco de merino. Aquí tenemos una amica que se llama Pacífico. Pacífico, saluda. Es como escribiendo, ¿no? Y ya vemos acá. El cliente vea y todo se va a hacer así. Tenemos la amuleta. Es súper perfecto. ¿Ya? ¡Gracias! Gracias.